¿Cuántos detenidos hay aquí en este momento en el estadio? Mire, en este momento, entre los 3.500 y 4.000. No estamos diciendo esto para decir por qué le dan a ellos y no a nosotros. Yo digo, el gobierno tiene que preocuparse de los sitios. Aquí se protegían un poco más del frío o también se entraban a los baños para no sentir este viento fuerte. Estúpido. ¿Para qué diablo me pidió a mí textos y después iba a hacer lo que él quiso? No, pero que aquí no nos pone a nosotros y nosotros perfectamente nos podíamos ir para otro lado. Cuando te digan que no estoy preso, no les creas. Tendrán que reconocerlo algún día. Mira, los he se olvidado porque nunca nos han tenido en el recuerdo. Yo siento que nos discriminan. Nos discriminan todos. Nos discriminan las mismas organizaciones de derechos humanos a nosotros. No les creas. Yo digo siempre que el Estadio Nacional es mi amante. Es un amante que no me deja y que no lo quiero dejar. Gracias.